Amigos y amigas que tengan excelente día, el presidente López Obrador no aguantó más y reta a poderosos empresarios, te vas a sorprender, mandó duro mensaje, antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like, dejen sus comentarios y vamos a ver que es lo que está ocurriendo y porque la oposición y los empresarios machuchones no quieren la reforma al poder judicial, donde el presidente López Obrador lo reta, ya retó el presidente a empresarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los integrantes del consejo coordinador empresarial a no esconderse detrás de Membretas, y oponerse abiertamente al plan C y a la reforma judicial, hoy el presidente López Obrador retó y manda duro mensaje a Carlos Herrín y a esta bola de empresarios que no quieren la reforma al poder judicial y que una vez fijen postura si están del lado del pueblo o si quieren violar la constitución porque el pueblo de México decidió el pasado 2 de junio que se lleve a cabo la reforma al poder judicial, pues vamos amigos con la información que te vas a sorprender porque el presidente López Obrador no aguantó más. La votación total emitida por un partido político más 8 puntos es el límite máximo que puedes tener en la Cámara de Diputados, no más. Si tienes más, estás sobre representado. Esas son las dos reglas que establece nuestra constitución desde hace tiempo. Ahora bien, apenas ayer la presidenta electa y Zitlali hablaban de este tema de manera sumamente clara, lo vamos a recordar porque también es muy importante saberlo. La constitución tiene pasos muy claros de cómo deben distribuirse los diputados plurinominales en nuestro país. Lo establece tanto la constitución como la ley electoral. El artículo 15, numeral 2, establece que para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos, los votos a favor de candidaturas sin registro y los votos de candidaturas independientes y también de aquellos partidos políticos que no hayan obtenido por lo menos el 3%. En el caso actual fue el PRD. Eso es para obtener la votación nacional emitida, que es fundamental para la distribución de los plurinominales. Aquí tenemos la votación total emitida, hay que restarle los votos nulos o candidatos sin registro, los votos por independientes o partidos con menos del 3% y te da la votación nacional emitida. En este caso, 55 millones 705 mil 998, digo 598, adelante. Paso número 2, la votación nacional emitida se divide entre el total de diputados plurinominales. Hay que recordar que hay 500 diputados que integran la Cámara de Diputados. 300 por mayoría, el candidato que más votos obtenga en un distrito, ese es el diputado. Y 200 por plurinominales. Entonces, la votación nacional se divide entre los diputados plurinominales para obtener el cociente natural. Aquí está, los 55 millones 705 mil entre 200, te da 278 mil 527, que es el cociente natural. Paso número 3, dice la Constitución, se determina el número de diputados que se asignarán a cada partido político, dividiendo su votación total entre el cociente natural. Entonces, hay que hacer este, hay que hacer este en cada uno de los partidos políticos. En el caso de Morena, Morena obtuvo 24 millones de votos, 24 millones 286 mil. Entre el cociente natural, te dice cuántos diputados por representación proporcional deben asignarse. 87, en este caso vamos a poner los decimales para ver la cuarta regla, pero son 87 diputados. El PAN obtuvo 10 millones 49 mil votos. Entre el cociente natural, 36 diputados plurinominales. El PRI obtuvo 6 millones 623 mil votos. Entre el cociente natural, le tocan 23 diputados. Movimiento Ciudadanos, 6 millones 497 mil votos. Entre el cociente natural, le tocan 23 diputados. El verde, 17 diputados. Y el PT, 11 diputados. Así, se asignan los diputados plurinominales. Ahora, si nosotros sumamos todos los enteros, nos da 197. Faltan tres diputados para distribuirse. ¿Qué dice la siguiente regla? Dice, cuando sobren diputaciones por repartir, tras aplicar el cociente natural, éstas se reparten entre los partidos que tengan el resto mayor de sus votos, iniciando por aquellos cuyo decimal se acerque más al entero. Si regresamos al anterior, por eso importan los decimales. ¿Cuáles son los decimales que se acercan más al entero? Como podemos ver aquí, es el caso del PRI, punto 78, del PT, punto 69 y del Verde Ecologista, punto 93. La Constitución, entonces, dice que debe asignarse un diputado más al Verde, un diputado más al PT y un diputado más al PRI. Adelante. Aquí está. Ahora sí, si sumamos los 197 más estos tres, te dan los 200 diputados plurinominales. Adelante. Finalmente, llegamos a esta tabla que hemos mostrado en anteriores ocasiones. Aquí están los diputados que se ganaron por mayoría. Y estos son los de representación proporcional, los plurinominales que acabamos de ver. Y aquí están las dos reglas básicas de la Constitución para que nadie esté sobre representado. Iniciamos con el caso de Morena. Fíjense bien. Morena obtuvo o ganó por mayoría 161 distritos. O sea, 161 diputados. Y como ya vimos, según la Constitución, le tocan 87 plurinominales. La primera pregunta, hay que sumar estos dos, te da 248. Primera pregunta, 248 rebasa los 300 como límite máximo que establece la Constitución. No. Segunda pregunta, que es la segunda regla, la votación total emitida por partido más 8 puntos como límite máximo de curules. Aquí vemos que si sumamos estos dos, los 248, te da 49.6. ¿Cuál fue la votación nacional emitida? 43.59. 43 más 11 te da 51. Quiere decir que no se exceden los 8 puntos porque representaría 49.6%. Ninguna de estas dos reglas se violenta con esta distribución. Pero, todavía vamos más allá. Adelante. Este criterio se ha sostenido en todas estas elecciones. En el 2009, en el 2012, en el 2015, en el 2018, en el 2021, ha sido la distribución de plurinominales que establece la ley y la Constitución. Que por partido no puede excederse de 300 y que por partido no puede excederse de 8 puntos más que la votación total emitida. Así ha sido siempre, desde la reforma del 2008, que por cierto, el PRI aprobó y que eliminó que se consideraba como coaliciones a los partidos políticos. Desde entonces, siempre se ha cumplido con esta regla. Hoy, ¿cuál es la pretensión o cuál es el supuesto debate? Dicen que se haga una interpretación de la Constitución. Y les gustaría, si me ponen la primera, que, como dice la Constitución, donde dice la Constitución, partidos políticos, que es la primerita, que en lugar de que cumplan con la Constitución y donde dice partidos políticos, que ahí le borren y le pongan coalición. Y ellos quisieran que dijeran ninguna coalición podrá contar con más de 300 diputados. Pero la Constitución dice partidos políticos y desde 2009 siempre se han distribuido igual. Esta es la hipocresía de cuando hablamos de la ley es la ley y del Estado de Derecho. Esto se va a definir próximamente y, por supuesto, lo que debe suceder es que se aplique la ley y la Constitución, a menos de que exista una reforma y que si la decisión del pueblo de México fue dar una mayoría calificada para poder reformar nuestro Poder Judicial, que se respete la voluntad popular. Es cuanto, presidente. Sí quedó claro esto, ¿verdad? A la mayoría de la gente. Pero a lo mejor no está claro para las organizaciones empresariales. O a lo mejor no todos tienen esta información. Entonces, a mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación. los cinco más ricos de México de acuerdo a la revista Forbes. No está aquí en cuestión cómo obtuvieron su riqueza. aquí lo que queremos es que ellos son escuchados y respetados y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de Derecho y que hagamos el compromiso de desterrar la corrupción y la impunidad y que ellos nos den su opinión. no por el medio que ellos este consideren si vamos a ver la lista tienes la lista de los que de acuerdo a la revista Forbes tienen más recursos más capital más dinero y que se aclare no todo el que tiene es malvado no estamos en contra de quienes con esfuerzo trabajo de conformidad con la ley logran un patrimonio nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida y de la corrupción porque la corrupción es el principal problema de México era todavía no hemos terminado de limpiar al país de corrupción el principal problema de México no una pandemia una peste y eso es lo que produjo el atraso y el sufrimiento de millones de mexicanos la corrupción y este es un caso emblemático emblemático muy importante porque durante todo el periodo neoliberal durante la aplicación de toda la política de pillaje se aprobaron reformas a la constitución todas en contra del pueblo de México para legalizar el saqueo de los bienes de México y de su pueblo en 36 años en el poder legislativo no se aprobó una sola reforma en beneficio del pueblo todas para favorecer a una minoría rapaz a traficantes de influencia a políticos corruptos y ahora que se quiere hacer una reforma a la constitución pensando en que se imparta justicia a todos resulta que se oponen pero no sólo los legisladores sino se oponen los de las organizaciones económicas financieras y no quiero generalizar porque no aceptaría aceptaría sería este muy extraño raro que el que tiene más dinero en México en México Carlos Eslin esté a favor de que se viole la constitución pero quiero su opinión porque ya nada de simulaciones de que se tienen las organizaciones empresariales como un parapeto y nada más es la formalidad entonces Carlos Eslin quiero su opinión no al presidente al pueblo de México y no hace falta consultar abogados él es muy inteligente inteligente y tiene juicio práctico sentido común que es el menos común a veces de los sentidos que nos diga qué opina sino si está bien que las organizaciones a las que él pertenece estén solicitando que se viole la constitución si eso es éticamente correcto si ese es el México que queremos para nuestros hijos nuestros nietos para las nuevas generaciones que siga la simulación que siga predominando el estado de chueco el estado de cohecho no un auténtico estado de derecho entonces Carlos Eslin Germán Larrea Ricardo Salinas Fernando Valleres y María Asunción Arumara Arumara Zavala cinco ¿les parece? sí a ver qué opina vamos a a ver su opinión de los cinco ese y que ya nos esté presionando a los del consejo del INE ni a los magistrados del tribunal porque tampoco estoy hablando al tanteo amigos si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo gracias y adiós